La Municipalidad de Golfito está trabajando en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2023-2033. En ese sentido, se estarán realizando una serie de encuentros con la población. Estas actividades son participativas para la formulación de este plan. Se estarán realizando cuatro actividades en cuatro puntos diferentes. En Puerto Jiménez, el 20 de febrero. En el Salón Comunal de Puerto Jiménez, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. En el Salón Comunal de La Palma. En Pavón estarán el 21 de febrero. En el Salón Comunal de Río Claro, a las 10 de la mañana. Y en el Salón Comunal de La Esperanza de Conte, a las 2 de la tarde. En Guaycara, la actividad será el 22 de febrero. En el Salón Comunal de Río Claro, a las 4 de la tarde. Y en el Centro de Golfito, el 23 de febrero, en el Salón de Sesiones Municipales, a partir de las 3 de la tarde. Este plan es un instrumento en el cual se definen los objetivos, estrategias, programas o proyectos que se van a impulsar en el Cantón para garantizar la prosperidad de todas las personas habitantes de Golfito. El propósito es orientar las actividades de las instituciones y la acción de la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazo. Y generar una plataforma de participación de la ciudadanía para ser parte de la toma de decisiones. ¿En qué consiste? El objetivo es brindar herramientas al gobierno local e instituciones públicas, con el fin de lograr cambios y mejoras en el Cantón de Golfito, orientadas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!